¡Adelántate! Con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches, estas son algunas de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de C-Mobile. ¡Comenzamos! Los colombianos Andrés Oviedo, Héctor López y Julio Gracia fueron enviados a prisión en Estados Unidos luego de que una corte de Virginia los condenara a 20, 25 y 27 años de cárcel respectivamente por estar involucrados en el asesinato en Colombia del agente de la DEA James Terry Watson. La Junta Directiva de Ecopetrol realizará un proceso de selección acompañada de una firma internacional especializada para escoger al nuevo presidente de la firma. Javier Gutiérrez estará al frente de la compañía hasta el próximo mes de marzo. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó los importantes logros alcanzados por el gobierno nacional durante el último cuatrienio, los cuales permitieron mejorar la vida de millones de colombianos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó que su gobierno está comprometido con la resolución pacífica del conflicto en Colombia y señaló que Estados Unidos espera que el 2015 sea el año de la paz en nuestro país. Una grave emergencia se registró en el barrio Libertador de Tunca, en Boyacá. 43 niños que se encontraban en una vivienda ensayando villancicos para las novenas de Navidad se vieron afectados tras el colapso de las estructuras de la edificación. El petróleo WTI cierra la semana con pérdidas en 57,81 dólares el barril, con una pérdida semanal acumulada de 12,2%. Las acciones petroleras en la bolsa colombiana continúan retrocediendo. No olvides seguirnos en Twitter, arroba CMI la noticia, y recuerde que Cmóvil es información en su móvil, claro. Feliz noche.